¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Mal y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que nos visitas, entonces yo espero de corazón que encuentres algo que te guste mucho y que te haga darle click al botoncito rojo que aparece ahí abajo y que dice suscríbete y pues formes parte de esta bella y hermosa familia que esperamos que cada vez crezca un poquito más. El día de hoy, como lo dice el mismo título del video, te traigo el Grab Up del mes de marzo. Y bueno, si tú no sabes qué es un Grab Up, es... la verdad no sé por qué se llama así. No tengo idea a qué ser humano se le ocurrió ese nombre. Pero básicamente es cuando yo te hablo de las lecturas que tuve durante el mes de marzo. Y ya. Así de fácil, así de sencillo. Durante este mes solamente leí tres libros. Iban a ser cuatro, pero hoy que estoy grabando esto es 31 y probablemente acabe de leerlo mañana, entonces ya no entra. Pero, pues sí, leí tres libros. La verdad, este video no creo que dure mucho, pero espero que lo disfrutes y pues vamos a empezar. El primer, primerísimo libro que leí en el mes de marzo fue Yo, Simon, Homo Sapiens. En inglés creo que se llama Simon vs. The Homo Sapiens Allenda. Algo así. La verdad, no estoy muy segura de ese asunto. Es un libro que leí porque lo eligieron en el círculo de lectura de León Guanajuato, que si tú no sabías, sí, tengo un círculo de lectura aquí en León Guanajuato. Y si te interesa formar parte, ahí abajo te dejo toda la información. Es un libro que ahorita está muy popular, ya que como muchos de nosotros sabemos, es un libro que está a punto de lanzarse en cines. Muchos ya la vieron porque, pues ya saben, estrenos, estrenos especiales, bla, bla, bla. Esas cosas a las que nosotros no somos invitados. He leído que hay muy buenas críticas sobre la película. El libro ha sido todo un éxito. Y entiendo por qué. Sí entiendo por qué el libro es un éxito. Creo que más allá de la historia, el mensaje que deja sobre por qué solamente la comunidad LGBTQ diría Kika Nieto. Oye Kika, la gente anda diciendo cosas. Tú tranquila, que ya me las sé todas. ¿Por qué solamente ellos tienen que, digamos, que sufrir por ese proceso de decir siento esto por alguien? O sea, porque no es un proceso como para todos, ¿saben? O sea, creo que el contexto del libro es ese. Simplemente que el amor es amor, que love wins y todo eso. Y está muy chido. Honestamente siento que le hace falta algo al libro. Como para decir, es uno de mis libros favoritos del universo. Pero es un muy buen libro. En definitiva, digamos que no entraría como en mi top de mis libros favoritos de la vida. Pero sí es un libro que se me hace muy tierno. Es un libro que se me hace con mucho mensaje. Es un libro que la verdad no me esperaba ciertas cosas. Y es un libro que siento que tiene una historia muy simple. Y que eso es como que lo mágico del libro. Entonces, yo le puse un 4 a este libro. Ya quiero ver la película. Si no me equivoco, sale el 13 de abril. Entonces ya estoy que me comen las ansias por ver la película. Aunque vi el tráiler y hay varias cosas que me sacan de onda. Y lo comenté con lo del círculo de lectura. Pero sabemos que no es el libro pasado. Sino es la película basada en... Entonces no me voy a quejar. Yo disfruto mucho las dos cosas. No soy de esas personas clavadas de... Ay, es que no pusieron lo que salía en la página 85, en el párrafo 3, en la palabra número 4. No, no, no. Hay que aceptar que son cosas diferentes. Y hay que aprender a apreciar y valorar las dos. ¿Se los recomiendo? Sí, se los recomiendo. Es un libro muy bueno. Tal vez tiene mucho hype. Y si eres de esas personas que tienen como una expectativa muy alta. Entonces te podría llegar a solucionar un poco. Pero aún así, te los recomiendo. El segundo libro que leí y no lo tengo aquí en mis manos. Porque no es mío. Me lo prestó el novio de una de mis amigas muy queridas. Es Persepolis de... ¿Se me ha olvidado su nombre? Esta morra. Satrip. Satrapi. Satrapi. Marjan Satrapi. 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 Persepolis de Marjan Satrapi. Y este libro fue... A lo mejor muchos de ustedes lo ubican porque van a decir que no era una película. Si es una película, la película obviamente está basada un 2000% en la novela gráfica. ¿Y por qué digo un 2000%? Porque después de que terminé de leer el libro, me fui directo a rentar la película en YouTube. Que fue el único lugar donde la encontré de buena calidad. Con subtítulos porque es una película animada francesa. Vale mucho la pena. Son 40 pesos. Me parece que es lo que me costó la renta. Te lo dan por dos días. Y la alcanzas a ver perfectamente bien. Es super HD. Con subtítulos y todo. Entonces se los recomiendo mucho si ustedes no quieren leer la novela gráfica. Pero bueno. Muchas personas dicen que este libro habla sobre la revolución islámica. Y yo les digo que no. No habla sobre la revolución islámica. Habla sobre las etapas de la vida que pasó Marjan a través de la revolución islámica. O bueno, más bien no a través, sino durante todo lo de la revolución islámica. Porque sí, ok. Te habla muchos detalles sobre la historia, sobre lo que estuvo pasando, cómo estuvo pasando. Pero también te lo cuento obviamente desde su punto de vista. Desde el punto de vista de su familia, sus amigos, sus vecinos y sus conocidos. Pero también hay que tomar en cuenta que durante gran parte de esta revolución islámica, sus papás a ella la mandaron a Francia. A la France. Para que pudiera crecer, estudiar y hacer muchas cosas que no iba a poder hacer ella. ¿Estamos de acuerdo? El libro la verdad se me hace fuerte y muy gracioso al mismo tiempo. O sea, porque como que ella estuvo en un limbo de... Pertenezco de cierta manera a la revolución, pero no pertenezco. Entonces ya sea como novela gráfica o como la película animada, es algo que les recomiendo muchísimo. Vale muchísimo la pena. De verdad estoy infinitamente agradecida con la persona que me prestó esta novela gráfica. Porque aparte es un libro valiosísimo en todos los sentidos de la palabra. Y yo no hubiera prestado un libro así tan fácilmente. Pero estoy muy agradecida. Y de verdad, ¡guau! Y el tercer y último libro que leí en marzo fue... Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre de André Ike Asimán. No sé cómo se pronuncia su apellido. Ustedes me van a tener que perdonar. Pero, ¿cómo se les explico? Vaya, no sé qué opinar al respecto. O sea, fue adaptado a película y esta película fue nominada a los Óscares. Entonces mucha gente supo de esta película y posteriormente del libro debido a los Óscares. Y yo la verdad es que no tenía ganas de leer el libro. Pero sí tenía muchísimas ganas de ver la película. Y he de admitir que me costó un poco de trabajo leerlo al inicio. ¿Por qué? Porque soy una persona que creo que ya les había comentado antes. Me gusta mucho y disfruto más leer capítulos, aunque sea un poco más cortos, porque siento que puedo avanzar más rápido o siento que puedo poner una pausa. Soy muy de esas de, ¡ay, un capítulo más! Cosa que no pasa con Call Me By Your Name porque es un libro que está dividido en cuatro partes y cada parte es un capítulo interminable. Ya sé que va a haber gente que va a decir, ¡ay, Valeria, pero dentro de las partes había pequeños saltos de páginas! Sí, sí, ok, sí sé que había, pero en mi cabeza lo proceso de manera distinta a la de ustedes, tal vez. Es decir que muchas personas, y pasó en el circo de lectura, me dijeron, es un libro súper precioso, es un libro hermoso, porque, ¡ay, no! O sea, me encantó, lo amé y tal, y yo así de... no sé. Se me hizo una historia, sí, bonita, pero se me hizo una historia como de autodescubrimiento a nuestro personaje principal, que es Elio, como decidiendo qué es realmente lo que quiere en cuanto a su sexualidad y preferencia, ¿saben? Entonces, yo no fui fan del libro, siento que está narrado de una manera muy apresurada, pero está bien, porque incluso el mismo Elio al principio dice, así soy yo cuando hablo, necesito hablar y hablar y hablar, y sin parar, porque si no la idea se me va, entonces tiendo a decir muchas cosas muy rápido y de corrido. Y efectivamente, así está narrado el libro. Y no sé, a lo mejor no era el momento para mí de leer el libro, o simplemente no me encantó. O sea, en Goodreads tiene un 3, pero es un 3.5, no podemos poner a 1.5 en Goodreads, lo siento. Es una perspectiva muy personal, entonces, pues sí, lo lamento mucho, no fui fan de Llámame por tu nombre. Y, pues, bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Si ustedes ya leyeron alguna de las tres lecturas que yo leí durante el mes de marzo, déjenmelo saber, por favor, allá abajo, en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y les voy a estar contestando. Díganme si opinaron igual que yo, si difieren de mis opiniones, si tienen ganas de leer alguno de los libros que mencioné, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben que todas mis redes sociales están allá abajo en la cajita feliz y que los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.